Vive la vida, vive tu vida Sí Vargas, qué importante es conocer lo que tenemos que hacer, lo que no, los tips que nos da Adri Así que nos alimentamos mejor en este 2018, Adri, a seguir todos tus consejos Sí, esa es la idea, siempre de manera realista, ¿verdad? Hoy justamente de lo que vamos a hablar es de cómo alimentarnos de manera sana sin asociar a todo lo light Porque es como que cuando comenzamos a cuidarnos decimos, bueno, vamos al súper O durante muchísimo tiempo mis pacientes llegaban al consultorio y me decían Bueno, Adri, dame ya lo que tengo que comer porque hoy me tengo que ir al súper Como para hacer un cambio radical Y realmente es tratar de adaptar la alimentación a mi rutina, a mi familia O si no tengo familia, a mi vida y a mis ritmos y a mis tiempos y a mis deseos también, ¿verdad? Así que como pueden ver acá, hay alimentos súper naturales, muy comunes, nada costosos Aunque el otro día estaba leyendo que alguien escribía en el Twitter Que caro es comer sano porque me fui a comprar mayor cantidad de fruta y verduras y gasté un montón Pero realmente tratando de llevar una alimentación equilibrada con alimentos sencillos No hace falta gastar demasiado O sea, puedes comprar lo que es de estación Claro, seguro Y no comprar esas cosas tan exóticas no hace falta Claro, bueno, básicamente, ¿qué no puede faltar, digamos, en nuestra alimentación? Frutas En primer lugar, frutas Verduras A partir de, bueno, acá hay lechuga, pero pueden ser verduras cocinadas Un salteado de cebolla y zanahoria Una ensalada de repollo y zanahoria La verdura que tengan a mano, que les sea menos costosa y así como decís de estación Vamos a preferir panes integrales Lo que no, a ver, no demonicemos tampoco el pan blanco porque no pasa nada Hay que tener en cuenta que no hay alimentos buenos o malos Sino que hay una alimentación balanceada o no Si yo solamente como pan blanco, arroz, papa y nada de verdura, nada de pollo, nada de fruta, nada de leche No estoy teniendo la alimentación Tu cuerpo no te va a cobrar, ¿verdad? Porque después incluso te va a costar ir al baño, ¿verdad? Claro, exacto Y en este caso, por ejemplo, el pan integral Lo que hace es, no es precisamente que más bajo en calorías, sino que digerís mejor No, tiene la misma cantidad de calorías y también muchas veces me dicen, Adri, yo compro galletitas integrales, yo desayuno galletitas integrales Y realmente los panificados secos tienen mayor cantidad de grasa que los panificados frescos Con esto tampoco quiero decir que no se puedan las galletitas Pero no es comer sin parar ni dejar en el cajón para esos momentos en donde tengo hambre y estar picoteando, ¿verdad? La dosis, en este caso, como ya es fideo con carne sería, ¿verdad? Es como un tallarín, un tallarín hecho en casa Entonces, miti, miti, porque generalmente vos nos pones también así, tipo un tercio, un tercio y un tercio Claro, bueno, en este caso puede ser miti, miti O inclusive una persona que venga acostumbrada a comer un plato entero con pan Y con jugo, con gaseosa y después un postre Si es que hace una reducción a un plato completo de tallarín con un poquitito de ensalada Igual está bien Ya va a bajar El tema es cómo yo vengo comiendo y cuáles son los cambios realistas que puedo hacer Y encima hay días en los que tenemos mayor cantidad de hambre y hay días en los que tenemos menos hambre Entonces el día por ahí que tenemos un poco más de hambre, este plato va a girar un poco Va a ser un poco más grande el tallarín, un poquito más chiquito la verdura Pero más o menos esta es la norma, ¿verdad? Otro alimento que no puede faltar en nuestra semana son las legumbres A partir del poroto, de la lenteja, en distintas presentaciones Ya sea en forma de caldo, en forma de ensalada No importa si es al mediodía o a la noche, es indistinto eso ¿Y esto qué aporta? ¿Proteínas? Nos aporta fibra, hidratos de carbono Nos aporta vitaminas, minerales, un montón de beneficios a un bajo costo Y encima tienen muy poca cantidad de calorías ¿En serio? Sí, absolutamente La gente empieza a dar por otro engordo, ¿no? No, 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 ese es un mito Y encima nos ayuda a estar más saciados O sea, rinde en nuestro estómago ¿Esto es chocolate o me parece nomás? Esto es chocolate y es chocolate no light ¿En serio? A ver, muchas veces subí a las redes la comparación de un chocolate light versus uno no light Y la diferencia en calorías es muchas veces muy chiquitita Porque de repente lo que hacen es bajar el azúcar para aumentar las grasas Y hay una diferencia poco significativa por ahí de 50 calorías o de 15 o de 80 Eso es lo que pasa, a veces es tan engañoso el tema light Que uno come más porque es light Pero al final a lo mejor es tan poca la reducción que le ponen que si comías menos del normal Y vas a estar mejor Y más todavía cuando estamos en modo dieta decimos Ay, ¿qué es lo que tanto? Un chiquitito más Un chiquitito más Y entramos en un estado de ansiedad donde se hace más difícil para él Bueno, pero este no es chocolate light Es chocolate amargo que hay que medir la porción Vive la vida amor Vive tu vida